Y llegó un punto en que me enfermé y mi equipo me dijo, cada vez que te enfermas es porque estás agotado y cuando viene la pausa, cuando por fin descansas, te enfermas. Y ese día me dio fiebre, dolor de cabeza, me dio tos, empecé a estornudar. Y dije, bueno, me dio aquí el COVID o me dio la influenza o qué me pasó. Tuve que cancelar cosas y descansé dos días. Se fue la fiebre, se fue la tos, se fue el catarro, se fue todo. Mi cuerpo lo único que necesitaba era que yo le dijera gracias. Gracias con hoy no voy a hacer nada. Hoy no tengo juntas, hoy no tengo grabación. Gracias, gracias, gracias. Revelan que Marco Antonio Regil dona hígado a Daniel Bisoño para que pueda otra vez estar bien. Yo te voy a ayudar. Siempre he estado al pendiente de ti y quiero que estemos juntos por siempre. Fue en el hospital cuando acudieron Marco Antonio Regil y Daniel Bisoño para ver el diagnóstico que le dio el médico a Daniel y afirmar lo que sucedía. Ahora, el presentador Marco Antonio Regil está feliz de estar cerca de Daniel Bisoño, pero las cosas no se encuentran tan bien como esperaban, pues pueden comentar que Daniel necesita todavía odo trasplante y necesitaba ayuda. Así fue como Daniel le pidió por favor a Marco Antonio que le pudiera ayudar para ver si podía donar algún órgano, ya que sabemos que Daniel Bisoño se encuentra infectado y necesita cambiar todos los órganos. Es muy difícil la situación, comentó Marco Antonio siempre me ha apoyado, ha estado siempre conmigo y le agradezco profundamente. Hemos estado juntos por siempre y nos hemos mostrado el mejor amor que pudimos tener, comentó Daniel Bisoño. No lo voy a ocultar, sí siento un gran amor por él. Ahora, estas fueron las revelaciones de Daniel, quien afirma que está dispuesto a lo que sea para seguir estando cerca de Marco Antonio Regil y que no importa que tal vez se encuentren contagiados de la misma enfermedad. Están contagiados, comentó. El público se da cuenta y no es tonto. Querida, ¿cómo estás? Pues yo aquí, ya sabrás, en recuperación aquí en la casa, todo el día son terapias, todo el día, todo, pero me he recuperado bastante, bastante bien para todo. Y aquí estoy, todavía desplazarme no puedo, porque no puedo subir bien todavía la escalera, fueron muchos días entubado. Entonces, estoy ya moviéndome casi casi al 100, pero todavía me falta un poco. Mil gracias, mil gracias, mil gracias por todo, ya sabes, a todo lo que me refiero, mil gracias, Pati. De verdad que, de verdad que te apareciste en mi vida como un ángel. Pues ustedes díganme si quieren que haga, no sé, a lo mejor un mensaje de voz mientras, para que no se vea. Aunque estoy mejor que las otras veces, creo yo, todavía estoy flaquito. Entonces, pero ustedes, para cualquier cosa que quieran que diga y eso, pues estoy puesto. No me quiero morir. O sea, no es el momento, no creo que sigo siendo una persona joven y no quiero dejar a mi niña que tiene 7 años. Pensaste, perdón, la pregunta es fuerte, pero en el momento que te vas alejando de ella, en la camilla, en algún momento se piensa, quizás es la última vez que nos vemos. Sí, sí, sí lo pensé. Cuando la vi con su muñequita dije, por favor, ayúdame a librar esta. Te prometo que voy a tratar de ser una mejor persona, que voy a tratar de arreglar mis errores. Dame este chance de poder volver a ver a mi hija, ¿no? Entonces, fui, así que fui ingresando al quirófano, veo como los productores, los... Gracias. 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 Gracias.